No sabía qué ponerme. Y agote que querías venir así. ¿Qué tiene o qué? Se te ve todo. No se me ve nada. No, me gusta que te vistes así. En verdad, sí, pero eso es una... Yo tengo derecho a ponerme lo que yo quiera. No le estoy faltando respeto a nadie. Y le estás faltando respeto a los niños que andan caminando. Uy, los niños andan jugando en el colombio. Eso es ridículo. Pues sí, pero... Mira, yo te he visto contestar. Yo te he visto comentar fotitos y agregar morritas que andan... Y las familias que pasan por aquí te miran y se pelean. Bienvenidos a un nuevo video, chamacos. Les mando un besote. Muchísimas gracias por estar de nuevo en esta sección de estreno semanal. Para no hacerles el cuento largo. En esta ocasión, esta chava nos platica que tiene un hermano. Pero su hermano es muy sobreprotector. Pues va a pasar por él a cierto lado para irse a una fiesta. Y pues el hermano cuando la ve vestida, como la vio vestida, le empezó a decir de cosas. Y le dio muchísimo verbalmente. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. El tiempo de la mañana. El tiempo de la mañana. ¿Qué pedo de adaptado? ¿Qué pedo? Ya te voy a marcar otras diez veces a la bestia. Ay, ya no me grites. Te tardas un chingo. No sabía que ponerme. Y a gota, ¿quieres venir así? ¿Qué tiene o qué? Se te ve todo. No se me ve en nada. Se me ven los brazos. ¿Nunca ha visto los brazos? Vamos a una reunión familiar y ve cómo vienes vestida. Pues, ¿qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Qué tiene de malo mi traje? No me voy a ir a cambiar, ahorita estás loco. Aparte me estacioné bien lejos, no había parking. No, mamá. ¿A qué hora vamos a ir? No vengo contigo. Te traje un chocolate, andé, para que te olvides. No, ¿sabes qué? Mejor vamos a que te cambies, la neta. Que no me voy a cambiar. Es como que te vas a ir así. Pues, aquí tiene de malo. Estás enseñando todo. Estamos en la playa. ¿Cuál playa? Estamos en un parque público. Estamos a una cuadra de la playa. Estamos en un parque público. Siéntate, siéntate. Ey, le voy a decir a mi papá. No, no. Mi papá va a ser el que va a pensar más de ti porque fíjate cómo vienes vestida. Ya sabes cómo son nuestros tíos de mirones y tú todavía te pones a enseñar más. ¿Oílo? ¿Cuál es? ¿Oílo de qué? ¿Y yo qué culpa tengo? Ni siquiera tres brasier y se te nota todo el calzón. ¿Nunca habías visto pezones o qué? No, no, no. Si se notan es porque tengo... Pero vamos con la familia. No vas a ir a ligar. Pareces de las que andan ahí en la esquina. Seas grosero. No, le voy a decir a mi mamá. No, no, no. Peor tantito. Te van a decir que pareces una... Igual. Ya. No me voy a cambiar estas locas. Mira, es vergüenza, la verdad. Vergüenza, me das tú con tu camisa llena de pelos. Mira, ¿agarraste al perro antes de salir o qué? Pues sí, pero por lo menos no estoy enseñando nada como tú. Mira, este chocolate me lo regaló. Muchacho. ¿Quién te lo regaló? Pues sí, pues fíjate cómo vienes de sida. Es pesado. No, mira. Quédate, bueno. Ahorita va a venir nuestro papá y te va a regañar, la neta. Mejor vámonos ahorita a la casa. Está aquí cerca de todas maneras. Bueno, ya vamos a cambiar. No, no. Es contigo. Déjate de cosas. Vamos a cambiar. Se ve bien chucky. De hecho, ¿me tomas una foto? Pues sí, pero no, no, déjate de cosas, la neta. ¿Cómo vas a subir eso a las redes sociales? Tómame una foto, ridículo. Luego, ¿qué van a decir de ti? Tiene mucho que no tome una foto. No, luego mis amigos se ponen ahí de que presentes a tu hermana. Y no, la neta, no. Tus amigos son los de los hijos. Sabes bien que no me gusta, sabes bien que no me gusta que me estén diciendo eso. Yo les limpiaba la cola a todos ustedes, los mocos, a ti también. Sí, pero pues... Tómame una foto, ridículo. Ándale, te quiero mucho. No, 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 déjate de cosas, la neta. Tómame una foto. Así normal. ¿Cómo que así normal? No, no agarras el rollo, tú. ¿Cómo para que se vea? Bueno, vamos a tomarse una foto con tus hijos. No, luego mis amigos me van a echar carrilla contigo. Oh, qué la, y mis amigos, y mi mamá, y mi papá, y mis tíos. Pues sí. No, mira, la neta, te estás tomando, ¿por qué te estás tomando fotos, Emi? Porque yo quiero. Luego mis amigos se están tan sobroceando y la neta yo me pongo bien celoso. Ni les hago caso, no que les contesto. Están muy chiquitos. No, 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 Emi, te voy a quitar el teléfono. Le voy a decir a mi papá que te quite el teléfono. Yo tengo... Es que no, mira cómo te estás poniendo, la neta. Ya sabes cómo soy de tóxico yo. A mí no me vas a estar diciendo qué hacer. Tóxico, ridículo, ¿qué crees así? Ridícula tú. Bien, te puedes vestir con faldas hasta el tobillo, te puedes poner unos jeans así sueltos. No sé, te puedes poner batas. ¿Y para qué o qué o cómo? Pues, ¿cómo que para qué? ¿Por qué no te pareces una falda tú? Para que te vistas decentemente. Güey, mi traje no tiene nada de malo. Ah, sí pareces una... No. ¿Y qué tal si quiero pasar una falda? No, pues estás mal. ¿Sabes cómo se visten las faldas? Yo no sé, hermano de alguien que se viste así la neta. Ay, qué ridículo eres, güey. No seas panchero. Es más, ahorita le voy a mandar un mensaje a mi papá de cómo vives vestida. Él me vio salir. Ya, deja de estar de ridícula. Es en serio. Tómame una foto, ándale. Bueno, tómame un video. No te voy a tomar nada, Amy. Ándale. No te voy a tomar nada. Recuerda lo que le pasó a nuestra tía de que se vestía igual que tú y terminó con tres chamacos y hombres diferentes. Así vas a terminar tú todas solterones y con siete gatos. Te prometo, a ella tiene el derecho de encontrar el amor con quien te le dé su gana y si quiere tener... Y para rematar vas a terminar con siete gatos y tres palomas y dos ratones. Ella tiene tres papás que le mantienen a los chamacos. Son goals. Yo quiero ser como ella. Tiene muchos papás para que me mantengan todos. No, está bien mala la cita de remate. Ya, no sé qué chingas. Y el teléfono, el teléfono no te lo voy a dar hasta que llegue nuestro papá. No, no, no. Dámelo, le voy a mandar una foto a mi novio. Estás bien mal. Bueno, es mi crush, pero es mi novio. No, es la última vez que vuelvo a salir contigo así. Dámelo. No, hey. No, es la última vez que vuelvo a salir contigo así, en serio. Dámelo, pues, me voy a cambiar. Lo voy a tirar. Mi teléfono vale más que tú. El mío vale más que el tuyo. Tiene dos cámaras, el mío tiene casi como cuatro. La tuya tiene... Y se voltea y se dobla. No, mira. Dámelo. Te lo voy a aventar, eh. Dámelo. Te vas a tirar mi dinero. ¿Es en serio? Mi dinero, mi madre. Voy a recogerlo. Dame mi teléfono. No, ya te dije. Ya, panchero. ¿Cuál panchero, Amy? Dámelo. No te voy a dar nada. Ya, pues, ya me voy a ir. Ya no quiero ser tu hermana. No, pues, yo tampoco el tuyo. Ojalá. Dámelo. Y dámelo. Además, le voy a marcar a tu novia. Y si se desbloqueó el WhatsApp. El tuyo vale más. A ver. El tuyo vale más. Le voy a marcar a tu amor. El tuyo vale más. Ay, mi amor. Mi hermano no se quiere cambiar. Voy a grabar todo esto. ¿Cuánto están aquí? No tengo Instagram. Sí tiene. No tengo Instagram. Amy. Amy. Dame el mío ya. No. Hay que calmarnos. Vamos a sentarnos. Mira, ya. Ya no quiero seguir discutiendo, la neta. Mira. Hola, soy hermano de Amy. Soy... Ya. Mira, ya, mira. La neta, voy a hablar contigo seriamente. Te quiero mucho. Eres mi hermana. Y la neta, mira, te voy a decir la verdad. No me gusta que te vistes así. En verdad, sí, pero es una... Eh... ¿Esta era tu plática? Yo, a mi... ¿Qué querías tener? Es que, mira, a mi novia yo la traigo en regla. O sea, se viste decentemente. Y la verdad... En regla. Y la verdad, tú debes decidir sus pasos, la verdad. Tu novia tiene como 10 años menos que yo, ¿no? Es que yo voy a andar siguiendo sus pasos. Otra cosa, si ella quiere hacerte caso a ti, para que no te enojes, porque eres un machito, ese no es mi problema. ¿Ok? Yo no tengo por qué escucharte a ti. Yo tengo derecho a ponerme lo que yo quiera. No le estoy faltando respeto a nadie. Y le estás faltando respeto a los niños que andan caminando. Güey, los niños andan jugando en los columpion, eso es ridículo. Pues sí, pero... Mira, yo te he visto... A las familias que pasan por aquí... Yo te he visto comentar fotitos y agregar morritas que andan conmigo. Y las familias que pasan por aquí te miran y se pelean. Y se pelean. No seas hipócrita. Y se pelean por tu culpa. No se pelean. Porque te estás vistiendo así. Ay, mi, qué ridículo. Yo te he visto agregar morritas ahí en tanguita y ahí, allá y bla, bla, bla. Pues sí, pero... Y yo te he visto comentar las fotitos de, ay, qué sexy y guara, guara. No, pero mira, una cosa es que mis amigas se vistan acá, buenotas, sexys y así. Sí, yo te vi que te las andas ligando. Mira, por el pate tú por otro niño y me las de y así, pero pues no somos nada. Me las de, dice el muchacho. A mis amigas que se vistan así, buenotas, así, no las quiero. Bueno, a mi novia la quiero, a ti te quiero. Entonces, como las quiero mucho, quiero que se vistan bien. O mira, me vas a decir, ¿cuándo has visto una princesa con una p... y falda? Siempre son con vestidos largos, corset. Te quiero pegar. Bonito. Mira, con mi anillo de... No digas ridiculeces, estoy hablando en serio. No, ridiculeces las que tú estás diciendo, güey. Ya, déjame ponerme lo que yo quiera, como quiera, tú estás aquí conmigo. Pues sí, pero mira, ustedes son unas princesas. Ustedes son unas princesas. Güey, qué mentalidad. Y mira. Nada tan fuera de lugar. No, mira, Amy. Ah, sí, las que no quiero que se vistan como se les sugera, pero como a ti sí te quiero, tú sí tápate. Es que porque otros hombres piensan lo que yo estoy pensando ahorita y te quiero utilizar a ti. Es una hipócrita. Nadie me va a utilizar. Güey, ya. Pues sí, ya sabes cómo me comporto yo. Bueno, pues si te gusta que te utilicen, pues víscate como tú quieras. Neta, ¿qué pedido contigo? ¿Por qué me andas diciendo estas cosas? Víscate como tú quieras y pues la neta, pues aquí mejor te dejo y pues espera a mi papá y tú sola. ¿Te vas a enojar por eso? La neta, yo no te voy a estar esperando aquí si estás vestida así. Y yo ya te dije, te acompaño a la casa que te cambies si no quisiste. No me voy a ir a cambiar. Pues vete. Pues vete. La neta. Mira, no me voy a cambiar. Pues qué más. Que le voy a decir a tu novia. ¿Qué más? Mira, a ver si es. Anda liándose morritas y ahí sí todas biches y a mí me anda queriendo criticar. Uy, no me voy a cambiar. Neta, mi... Los hombres doble moral, más la familia. Siempre apaga tu brillo. Mamá, el Drago se fue y me dejó solo en el parque. Que quiere que me cambie. Ey, está loco, ya sé. No me voy a cambiar. Es más, ya voy para allá. Está bueno, pues. Ey. No, se enojó. ¿Para qué hables con él? Me anda diciendo que soy una... Que sí soy, pero... Oigan, si a mí me toca un hermano así, yo lo agarro cachetada, ¿sí? A veces la familia, la gente, la sociedad en sí somos súper doble moral, me incluyo. Eso es como de, ah, cuando me conviene sí y cuando no, pues no. Preocúpense por salir adelante ustedes, por aprender cosas nuevas, por mejorar como personas. Hay que saber expresarnos y educarnos, así que se los dejo de tarea. Les dejo la sección de comentarios, los dejo con todo mi amor. Les mando un besote, pórtense bien y sean felices. Les mando un besote, pórtense bien y sean felices.